Por el amor de una mujer, dos sujetos se liaron a golpes saliendo a relucir armas blancas en pleno paseo de Montejo. Según datos, los hechos ocurrieron anoche sobre Montejo a la altura de la calle 43. Dos tipos empezaron a pelear por una joven, primero se hicieron de palabras, luego a los golpes y luego con armas blancas, con las que se agredieron el uno al otro. Agentes de la SCP arrestaron uno de los lesionados, el otro joven fue quien se llevó la peor parte y tras recibir los primeros auxilios fue llevado a una clínica en calidad de detenido. La mujer rindió su declaración para después ser trasladada a su casa. Noticias Teleplay